Rosa María Orbach nos cuenta el caso de Lupita, quien conquistó con sus manos la meca del cine. ¡Feliz Día de Reyes! Las manos de Lupita hacen las más deliciosas roscas y pasteles de Hollywood. Hicimos el pastel para la casa de mi padre, que querían con flores anaranjadas, estilo mexicano, todo. Y les gustó. Para un video de Jennifer López también hicimos, para el stage de Elton John también hicimos. O sea que para muchos hemos hecho. Esta madre migrante mexicana es un ejemplo de triunfo. Si hago un pan, lleva los ingredientes como si yo me lo fuera a comer en mi casa. Lupita y su esposo Rafael, originarios de Guanajuato, emigraron muy jóvenes a este país. Aquí nacieron sus dos hijos y decidieron quedarse. Es una persona con muchas virtudes. Aparte, yo creo que es muy bonita por fuera, pero por dentro es mucho mejor. Al principio trabajaron en fábricas, después vendieron joyería. Pero el negocio se acabó cuando compraron una panadería. Lupita estudió repostería y su gran éxito son estas roscas de reyes. Como está ovalada significa Jesucristo y son los 12 meses del año. Y es para que tengamos abundancia durante todo el año y más que todo unión familiar. Decenas de empleados trabajan felices en este lugar porque saben que Guadalupe Martínez Asencio tiene el secreto del éxito. Ustedes únicamente dedíquense a trabajar. Dios es muy bueno y Él nos va a sacar adelante. Además del exquisito sabor de las roscas de Lupita, lo más importante es no perder la tradición. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición.